Creo que Argentina tiene posibilidades de ingresar a los BRICS. Sabemos que Argentina es uno de los primeros en solicitar el ingreso. En el año pasado, los miembros de BRICS se han acordado en discutir sobre los criterios y procesos de ampliación. El gobierno de China y de Rusia han mostrado su apoyo a Argentina en este asunto. Sin duda, la integración de Argentina va a ser una parte importante de la agenda de esta cumbre. BRICS es un grupo de países de fuerte peso en términos económicos y geopolíticos. Lo más importante es que todos los miembros de este grupo son economías emergentes. Y los países del BRICS tienen cada vez más influencia en el proceso internacional de toma de decisiones. América Latina es una región con muchos países en vía de desarrollo y es una región con mucha potencialidad. La integración de este grupo puede obtener más apoyo financiero para estos países a través de los mecanismos de cooperación, como el nuevo banco de desarrollo. Además, la mayoría de los países latinoamericanos insisten en la orden multilateral de la política y economía mundial. La integración a BRICS puede reforzar la capacidad de autonomía y diplomacia de los países en desarrollo y promover la paz y desarrollo del mundo. Gracias. 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 Gracias.